Hey hola que tal en mundo de Andrés Tudo, bienvenidos a su canal Andrés Tudo chicos, gracias por estar aquí un día más en el canal y nada chicos en el día de hoy así como vieron en la miniatura y en el título del vídeo me voy a traer este genial efecto para que tengan un acabado de fotografía muy genial, algo parecido a esto chicos muy bacano la verdad les va a gustar, sé que pues si entraron a este tutorial es porque les gusta todo el manejo de las fotografías de la edición y estamos aprendiendo juntos, ok, vamos a tener que necesitar inicialmente lo que viene siendo el Pixar para realizar este efecto vamos a necesitar una fotografía que nos la vamos a tomar más o menos de esta manera, ahí yo sé, ahí está mi cara de hongo chicos simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar la fotografía base, la vamos a abrir directamente con Pixar como ustedes están viendo acá ya la tenemos ahí, muy genial y vamos a necesitar la calavera que la vamos a encontrar en internet simplemente escribimos como es cool o escribimos calavera y vamos a encontrar pues muchas alternativas, ahí está a mi me gustó esta porque la definición está bastante buena, recuerden que abajo les voy a dejar los links para que puedan descargar esta imagen ok, vamos entonces a pasar a Pixar y acá vamos a agregarle un efecto inicial base a nuestra fotografía y vamos a seleccionar este efecto que podemos ver acá que se llama como bajo, vamos a darle chulito, ahí está y ya tendríamos el efecto colocado una vez realizado esto lo que vamos a hacer chicos es agregar una nueva fotografía a la composición vamos a seleccionar la que en este caso pues sería la calavera y la tendríamos de esta manera ok, una vez estando acá lo que vamos a hacer chicos es que vamos a empezar a jugar con nuestra fotografía es decir vamos a tratar de generar el encuadre para que nos quede nuestro rostro vamos a hacerlo de la siguiente manera, se van a ir al apartado que dice, aquí chicos en el apartado que dice recortar vamos a cerrarla un poquitico, eso es, vamos a darle chulito y después vamos a darle recorte aquí donde pone recorte mágico y seleccionamos de una mejor manera lo que viene siendo la calavera como tal vamos a darle siguiente y vemos como la fotografía nos va a cortar absolutamente pues los bordes por decirlo así de lo que es la calavera, vamos a darle guardar, eso es y ya la tendríamos acá ok, vamos a dar clic aquí donde dice opacidad y vamos a bajarle la intensidad de opacidad y vamos a tratar de generar el encuadre en la fotografía es decir vamos a jugar un poco con los movimientos de la foto tratando de adecuar, tratando de coordinar nuestros ojos con los ojos de la calavera que vemos aquí eso es, tratar de colocar la nariz con la calavera perfecto, me parece que está bien, vamos a darle un poco más de opacidad para ver ok, una vez estando acá chicos vamos a utilizar la herramienta de borrador que la vamos a encontrar acá en la parte de arriba no sé si vieron ahí como le di seleccionar y lo que vamos a empezar a hacer chicos es que vamos a empezar a borrar las partes que no queremos que aparezcan en nuestra fotografía de esta manera pues vamos a garantizar un efecto muchísimo mejor podemos jugar con la dureza, acá la dureza de nuestro pincel el tamaño del pincel si queremos borrar muchísimo más, muchísimo menos yo aconsejo chicos un tamaño pues que relativamente ustedes puedan hacer un buen diseño sin necesidad de afectar la fotografía ok, aquí chicos simplemente lo que ustedes deben hacer es con mucho cuidado ir tratando de borrar esas partes que no queremos que salgan en nuestra foto ustedes simplemente lo que van a hacer es que pueden adelantar el video en este punto o simplemente pueden quedarse aquí conmigo y mirar más o menos como yo trato de borrar de la mejor manera posible ahí está de la mejor manera posible para que se vea un efecto muy genial que finalmente es lo que queremos que nuestra fotografía pues quede muy brutal que nos guste, es lo importante vamos a tratar de borrar un poquito acá me parece que está quedando muy bien aquí voy a tirarle atrás creo que borré algo que no debía borrar eso es creo que está quedando muy bien vamos a quitar aquí en la parte de la gorra un poco me gusta como se ve chicos vamos a borrarle un poquitico acá abajito eso es vamos a darle ok y como ustedes también nos ya se está tratando de difuminar lo que es la calavera con nuestro rostro ahí está que tal se ve chicos vamos a bajarle un poquitico más simplemente como les digo la idea es que ustedes puedan jugar con este con esta imagen y de esta manera pues colocarle en su rostro lo mejor posible ya van a ver que les va quedando muy brutal por ejemplo miren como quedó ahí me gusta como se ve y una vez ustedes lo hayan garantizado le van a dar chulito y la composición nos va a unir completamente estando aquí lo que vamos a hacer es aplicar un efecto simplemente colocamos en el apartado de efectos y nos vamos a ir al efecto que más nos guste o yo recomiendo este efecto el bajo porque nos va a unificar y parece como si las texturas estuvieran unidas me parece un efecto muy bacano simplemente chulito nuevamente y finalizamos con el apartado de recorte vamos a recortar los excesos y ya nos quedaría una fotografía muy muy genial muy bacana muy loca algo diferente que podemos compartir en nuestras redes sociales han visto que es de una forma muy sencilla de hacer no se necesita ser un experto este tutorial lo vi en internet voy a dar los créditos respectivos del canal que lo vi en la parte de abajo muchas gracias a personas no quiero que digan que lo copie ni nada solamente quise traérselos a todos ustedes porque me gustó y se que a muchos suscriptores de Android Studio les va a encantar pues nada chicos no olviden seguirme también en Instagram no olviden seguirme en mis redes sociales en Facebook también tengo por ahí lo estoy dejando en lo que es el canal recuerden Pixar la aplicación para generar este efecto brutal vamos a darle siguiente simplemente guardamos o la podemos compartir en nuestras redes sociales recuerden mi nombre es Cristian Rocas esto es Android Studio gracias por estar aquí no olviden activar la campanita de notificaciones y hasta la próxima chicos